1, 2, 3, 4. Hola, bienvenidos. Esto es... ¡Qué bolas! Hoy es de social, viernes de arranque, de compartir con los activos... De cervecita, de baila. Por la Paula. De la Paula. Es un día especial, Pipón, porque estamos juntos saludando a este público fantástico y sintiéndonos sanos y saludables. ¡Qué bonito como Martínez Blanco! A mí me encanta escuchar a Ricky Blu hablar porque suena como esos muchachos Yeye de Cambridge. Pero hablando de Yeyezada, les quiero contar algo porque me acaba de venir a la cabeza. Ayer me topé con un pana de estos que yo tenía por la época de los 90 cuando estaba. ¿Por qué te fuiste, Benito, iniciando? Bueno, esto estaba así medio limpio. Y los amigos de ustedes eran los Yeyeye. Bueno, este amigo en especial. El man siempre era súper buen afinte. Iban a camisas. Y él siempre decía que no, que yo tengo un apartamento en Marbella. ¡Ajo! Al frente de todas las discotecas y que vaina y que la yale y que mi apartamento y mi apartamento. Saludos a Chombito. Y a mi amigo Marco Husky. Ok. Pero una de las cosas, me acuerdo clarito que el man siempre flinteaba con eso. Y un día por cosas de la vida subimos al apartamento. ¡No! Brother, yo no sé. A ver cómo es que... Yo no sé si en ese apartamento, obviamente sí estaba en Marbella, pero parecía que el Zoom Track había llegado con una de Gibson y había hecho una de Cuartito, que más que un apartamento era un multifamiliar. Estaba seccionado. Entonces el man seguía de que tenía su apartamento en Marbella. Y yo me dije que sí. ¿Pero lo pagaban entre seis? Oye, le salía yo creo que a cuarenta dólares. Así cualquiera. Así cualquiera. Sí, sí. Entonces me quedo pensando. Brother, este man... Ahora yo lo vi, el man está en la buena en este momento, pero me quedé en esos tiempos. El man era tremendo perrón, bro. Eso es un perrón. Eso es un perrón. Eso es el sentido de la palabra. Digo, pero en esos momentos en los que uno está en la podría, brother. Pero él estaba figurando. Exactamente. ¿Para qué tanto flinting, bro? Tú puedes decir, venga, yo comparto apartamentos seccionados. Con seis o ocho personas. Sí, con doce. Con Gibson. Eso es vivir de las apariencias, Pipón. Es correcto. Y Gibson de ese que se notaba en clavo. O sea, ni siquiera había repello. No, no, no. O sea, y el man allá llegaba y bajaba. Porque de verdad, definitivamente el man bajaba y abajo estaba la discoteca. Ahora, definitivamente él vivía en Marbella. Esos son otros. Ah, bueno. Aunque el baño fuera comunal, eso es. Pero vive en Marbella. Exactamente. Cerca de la discoteca de un amigo que no voy a mencionar, pero voy a señalar. Y vamos a mirar. Saludos, Tom Sawyer. Conocemos esa calle. Conocemos esa calle. Sabemos por dónde se ubica. Pero bueno. Y entonces, ¿hoy estamos hablando de qué? De los perrones. Bueno, eso es un buen tema. Porque hay perrones, hay niveles de perrones y hay perrones en distintas circunstancias. Hay perrones en el amor. Y eso vamos a hablarlo ahora. O sea, esos que marean a las peladas y le dicen que tienen, que tienen, que tienen. No sé para qué, porque cuando se van a dar cuenta, se les va a ir la ilusión a la muchacha. Hay perrones de los amigos. O sea, que nunca ponen nada. Que nunca. Siempre tienen una excusa y demás. Y hay perrones en el trabajo también. Es verdad, es verdad. Pero antes de seguir con los perrones, vamos a conocer a la Wonder Woman de hoy. Oye, Ricky. Oye, Ricky, vas al grano, papá. Oye. Natalia García Ramírez, mejor conocida como DJ Nati, comenzó su carrera musical a la temprana edad de 16 años en Cali, Colombia, donde su pasión por la música y la escena electrónica la llevan a inspirarse y dedicarse completamente a las sesiones y tracks. Al poco tiempo, DJ Nati estudia en la ciudad de Panamá producción musical, graduándose de manera destacada. Es tardiente taurina, le encanta patinar y la buena música, destacándose en los sonidos frescos que van desde el Tech House, Tecno, House, Deep y mucho growth, lo que se denota en sus producciones musicales. Si no has asistido a una de sus actuaciones musicales, Nati mezcla muy buena técnica, show, un performance variado en conexión con el público, porque Nati llegó para quedarse. Esta belleza llena de sensualidad se ha presentado en diferentes países como Guatemala, Colombia, España, Ibiza, Grecia, Holanda y muchos más. Ella es DJ Nati, nuestra hermosa Wonder Woman de la semana. El aplauso, señores, para recibir esta noche en Que Boras, Anillos, papá. Bienvenida, Nati. Un placer estar aquí con usted. Gracias por la invitación. Un placer, Nati. Hola. Un placer. Hola, hola. Vamos a hacer una rotación de puestos, Dios mío. Hay una rotaduría de favor. Es correcto. Gracias. DJ Nati, y las mujeres bonitas. Nati, ¿qué quieres tomarte? ¿Cuánto sube? Bueno, una cervecita. Está bien. Acompañarlos a lo que todos están tomando. Cuantaba más. Ahora que estás aquí en Panamá te voy a recomendar el Chirrisco. ¿Chirrisco? Sí, tiene propiedad y es libre de gluten. Mata bacterias y todo. Suena bien. Suena bien. Suena bien. Me gusta. Nati, te preguntaba hace un momento, o iniciaba la pregunta, porque a las mujeres bonitas se le pegan muchos perrones. Tú no eres panameña, pero ya te hemos explicado un poquito la connotación de perrón. Medio lo charlatán. Exactamente. ¿Tú cómo definas a un perrón? ¿Cómo definas a un perrón? A un perrón, bueno, un perrón en mi país la palabra como tal no es. No. Podemos anticiparlo como un enredador, que enreda a las mujeres. Y a la hora de la hora… Dice que nunca tiene para pagar nada. Sí. Entonces, bueno, aquí perrón fuerte, como que suele suceder. Cada vez que uno sale por ahí, como que… Uno se pega. Explícanos, explícanos eso. O sea, lo que nos quiere decir es que has salido y de repente se te pegan muchos perrones panameños. Bueno, sí. No puede ser. Y tú sabes que en este mundo como DJ, obviamente el mundo de la noche siempre está por ahí el que ya quiera chun chun, bla bla bla. El mundo de la noche. Es que se podría decir que los perrones es una especie, una gran especie dominante de la movida nocturna. Sobre todo. Yo no creo en eso. Yo creo que el perrón es una cuestión aislada, es un hecho aislado. Ok. Pienso yo que la mayoría de los hombres somos caballeros, que cuando invitamos a una dama la tratamos como tal. En realidad, el perrón para mí viene siendo el 15% de los hombres. Ahora, el perrón no es… Así como dice Cristian, Cristian dice que es nocturno. No. Hay perrones de día, perrones de noche, así como Blade. Es como el de Walker. Hay perrones diurnos y nocturnos, olvídate. Hay perrones laborales de esos que dicen vamos a una vaca para ver si de repente hacemos un paseo al interior. Sí, señor. Sí, señor. Yo te pago. Pónmelo. Pónmelo que yo te lo pago la próxima semana. Si cobro la plata. Dale, te lo pongo. Corretealo. Yo te pago. Eso no lo ves más. Esos son los que agarran los boletos del bingo y no lo pagan. Están esos perrones también que invitan a la guía Ali y le dicen que no, que vamos esta noche para la discoteca, que yo conozco al dueño de la discoteca. Yo conozco a Ricky Blue. Y cuando vas a ver, están en la entrada y el manta dice así. Ricky, usted ya me va. Yo pensé que se conocía, yo pensé que era tu amigo. Mira, yo te explico. No sé, no lo reconocí, no lo reconocí. No, es que Ricky es, se puede decir que es el rey Midas de la vida nocturna panameña. Estuve involucrado en ese negocio. Ahora ya están en el lado... No, estoy en el lado nuevamente oscuro. En el lado diurno. En el lado empresarialmente oscuro. Sin embargo, yo quiero que quede claro de que uno es un perrón basado en la educación que recibió de sus padres. Definitivo. Porque tus padres no te pueden enseñarse un perrón. Exactamente. Te enseñan a tratar a una dama como dama. Entonces yo pienso de que parte de la educación. Se va haciendo poco a poco. Y hacer una persona honesta con tus amigos además. Claro. Todo empieza con el tema, sí, de la casa, de ser una persona honesta, de ser una persona responsable. El perrón al final es un perfecto irresponsable. Claro. Porque promete lo que no va a cumplir o hace cosas que no son correctas. Un entrenador típico. Pero el perrón lo hace en la calle. Lo que pasa es que a veces uno tiene... Este es la selva de cemento. Es verdad. Tienes que sobrevivir. Sí, sí, sí. Y a veces dentro de sobrevivir, ¿eh? Volvete un camaleón. Ya que Jaramillo metió a colación el término de la amistad. Ajá. Yo quiero que ahorita mismo disfrutemos de lo que fue el evento grande que tuvo nuestra gran amiga y donde estuvo DJ Nati con Natalia Bachino. Nati Bachino. Una gran niña hermosa, divina. De otro año más de Bachino Models. Salud para Nati. Así que... Let's do it BTR, you know. Veamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi gente. ¿De qué bolas? Nos encontramos en la noche de hoy. Me encuentro súper bien acompañado porque estamos en el séptimo aniversario de Bachino Model, papá. Hoy en la noche Mula Roots. Así están las hermosas chicas de Mula Roots. Ahí las vemos. Ahí las vemos. Y yo voy allá adentro a ver qué está sucediendo en esta noche tan especial para Natalia Bachino. Un beso, mi amor. Tranquila. Vamos por adentro. A mi me gusta su style. 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 Give it up, move it up, everybody chombo. Con permiso, abra un paso. Llego el aniquilador de a puchito. Give it up, everybody chombo. Atención toda la audiencia, que ahora viene lo mejor. a... Bueno, y en esta noche tan especial me encuentro con la orgullosa cumpleañera, con Naty Bachino, que el día de hoy está celebrando el séptimo aniversario de Bachino Models. ¿Cómo te sientes, mi amor? Orgullosa, mucho trabajo, ha valido la pena, ahí se nota. La verdad que sí, excelente pasarela, excelente todo lo que se ha dado, el concepto... Houlin Rouge, años 20, París, un gran cabarete. Por supuesto, ¿y a quién se le ocurre? ¿A ti misma? A mí se me ocurrió, la verdad que es ese sueño que todas las mujeres tenemos, este petiche de ser la cabaretera. Bueno, yo me disfracé de una y aquí les traigo para ustedes tremendo show. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Como camina, como baila por usted, yo empeño mi alma. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Move it up, give it up, everybody chumbo. Con permiso caballero, llegó el aniquilador. Give it up, everybody chumbo. Repetimos nuevamente ese coro, por favor. Señorita, a mí me gusta su style. Ella es una de las Bachino Voces. Miren este espectáculo de mujer. Por Dios. Señorita, a mí me gusta su style. Señorita, a mí me gusta su style. Bueno, mi gente, llegó una noche llena de lujo, esplendor y mucha emoción. Nos estamos despidiendo desde aquí, desde Teatro Amador, donde se dio el séptimo aniversario de Bachino Models. La verdad es que excelente evento. Gracias, Nati, por invitarnos. Definitivamente, yo creo que un deleite para los ojos de todos esos caballeros. y también, por qué no, de las damas que están en la casa, que les encanta esa lencería, que les encanta vestirse sexy para su guarido. Ya lo saben, estamos aquí, nos despedimos. Será hasta la próxima. Se despide Foncho Carrasco y esto es Que Bolas. Foncho. ¿Quién era la reggaetonera que estaba ahí? ¿Cuál? Una que estaba bailando reggaeton. ¿Cómo se llama la reggaetonera? Le voy a decir algo. Estoy un poco triste. ¿Cómo así? Lo que pasa es que, bueno, dentro de la entrevistada de la vaina nos tuvimos que ir. Y nos pudimos entrevistar a Nati. Con razón novia. Pero cuéntanos cómo fue ese chum para ti. Dinos tus experiencias. Bueno, mi experiencia ese día, la verdad, venía de México. Y yo vine chum 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 de aeropuerto, pero quería. Pero como sea, tenía que llegar al evento de Nati. Ok. La verdad fue, uff, wow. En el viaje se me partió la computadora y todo fue improvisado, total. Pero la verdad fue algo, ya sabes que ahí es cuando uno dice lo que no está preparado sale mejor. Muchas veces. La verdad, total. Defínenos tu show en 12 segundos. Mi show, bueno, hago música en vivo. Ok. Me encanta tocar las congas, piano, interesar con el público, o sea, todo. Es variante, depende del público. ¿Y cómo es el público panameño? ¿Sabrosura cuando ponen música o qué? Que sopa, loco. Ay, ay, ay. Mentira, no, 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 no. El público panameño es un poquito más alegre, un poquito como más espontáneo el colombiano. ¿De verdad? ¿De verdad? De pronto que está acostumbrado a ver la mujer colombiana. Y aquí los panameños, hay muy pocas las colombianas que acá. ¿Hay mucha colombiana? Bueno, sí, hay mucha. Perdón, perdón. Hay mucha. Pero si el público panameño me gusta. ¿De verdad? ¡Miren la cara, Ricky! El público en general. No, no, no. Está hablando de una persona. Está hablando del público en general. Es que hay que ver que el acento colombiano embruja. Ah, sí, se nota, sí. Está embrujadísimo. Te quiero hacer una pregunta por si acaso te ha pasado a ti, pues. Hablando de esto, del tema de la raza de los perrones. ¿Nunca te ha tocado, porque eso le pasó, recuerdo una amiga mía. ¿Nunca te ha pasado que de repente tienes un noviecito y tú tienes un carro hat y te lo pide prestado pero es para tirarle físico a otra guía que se está levantando? Qué bárbaro. Dime la verdad. Es un descarado. Bueno, sí. ¿En serio? De verdad. Es un gandalla. Es un absurdo. Ha pasado en la vida de todos. Sí, eso no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Pero cómo se le dice al perro allá en Colombia? ¿Cómo se le dice al perro? Enredador. Típico. Enredador. Solamente enredador. No tiene un nombre. Enredador. Enredador. Conspirador. Lo que pasa es que... Ok. Pasa algo. Pasa algo. Pasa algo. Pasa algo. Nati, pasa algo. Allá la mujer. Me gusta. Nati, pasa algo interesante. El perro, el enredador logra su cometido. Porque generalmente el enredador agarra y entre una y otra va y logra su cometido. De repente no con esa, con la que sigue de repente. De 10, por lo menos dos caen. Bueno, bueno. Pero el perro es que siempre va a ser perro. Bueno, bueno. Depende de la mujer. Eso sí les digo. La mujer es inocente. O sea, así como que... Le falta caer eso. Vomita. Tú tienes el radar ya de... Chun. Ahí va a caer. Va a... Tú tienes un perrómetro. Pero cielo. Si la mujer. Un perrómetro. Un perrómetro. Tienes un perrómetro. Para saber si algo que te alerta. Así como Spiderman. Eres perrómetro. Exacto. Eres perro. Eres perrón. Un hombre así como Ricky Blue con tremenda pinta. ¿Tú cómo lo ves ahorita? Dale rienda suelta a tu imaginación, guapa. Un empresario muy interesante. Un mandate. Ojalá. Escúchame. Te sacaron tonito rojo y todo en la cara. Es normal. Una preguntita. ¿Tu show es topless? No, no, no. No sé por qué me vino solamente. Para nada. Señor productor, ¿por qué me hace eso? De hecho, te digo... No, no, no. De hecho, te digo lo que estaba hablando anteriormente. Ahorita estamos tratando de como cambiar a la DJ mujer que se quiere tirar al aire a tocar en bola o porque la que más muestre o porque la más sexy. Sí, porque fue como una corriente, ¿no? Exacto. Fue algo que se habló un tiempo, que la mujer que más muestra va a ser una mujer, porque es una mujer DJ o porque va a tocar en topless. No. No se trata de esto. Pero es sexy. Cuando esté haciendo su carrera como DJ, es porque está haciendo lo que le gusta. Claro. Su carrera, ¿sabes? Claro, claro. Entonces mostrar como... Lo toma profesionalmente, en serio. Algo profesional, algo más elegante. Si vas a tener un vestuario, que sea un vestuario elegante. Que sea algo... Que estés mostrando tus... Bueno... Tus curvas, tus atributos. O sea, que hay sensualidad, pero no hay sexualidad. Sexy, sexy. En realidad, el talento lo que hace con los platos. No creas. Una vez trajimos una DJ que se llamaba Porsche Surreal y ella se quitaba la parte de arriba y hacía un muy buen show de platos y también era muy atractivo, ¿sabes? Por la sensualidad. Hace un tiempo y, de hecho, no sé, hay mucha gente que lo habla, que dice que la mujer DJ es una mujer que va a pararse a tocar a Mercedes. Ya en pelotase. Exacto. Tienen ya eso en la mente y no es exactamente así. No, no, no. Ese estereotipo hay que acabar con eso. Exactamente. Y nosotros vamos a acabar con eso. Vamos en eso. Así como dicen, no a la guaracha, vamos al test house. Así. Algo así, pues. A nosotras. Eso es así. Señores, tenemos que hacer la pausa para comerciar, la primera de las pausas, pero vamos a retomar el tema cuando regresemos, porque Nati nos tiene que comentar, porque no es solamente perros que le tiran a las muchachas, hay amigos o amigas. Perrones. Perrones. Sí, bueno. Vamos a hablar de los hombres específicamente, pero las mujeres se ven muy perros, pero hay amigos perrones. Así que vamos a la pausa y regresamos, porque esto es ¡Qué hola! ¡Viene el refil, señores! ¡Viene el refil! ¡Salud, salud, salud! Hemos llegado a su vida para hacerla más práctica. Seguramente en casa tendrá uno de estos, ¿verdad? Esto es un hilo dental. El de los dientes, no del otro. Seguramente a usted le habrá tocado utilizarlo y tener que enrollarlo de esta manera. Esto, se lo deja arrugado, todo cortido. Le tengo una interesante recomendación aquí para que lo sepas. Usted agarra de extremo a extremo y lo amarra. Queda así. De forma práctica para poder utilizarlo mejor. Para que lo sepas. Ya lo sabe, no se maltraten los dedos con eso. No, no, no. Hay un método más práctico. Te fue enseñando conmigo otra vez. ¿Dónde lo aprendiste? El señor Ricky Blue sabe mucho. Ah, para que lo sepa. Yo creo que sepa que aquí, de este lote de seres humanos, el señor Ricky Blue es el sabio, es la experiencia. Sí, es como un diccionario. No puedo negarlo, Nati. No puedo negarlo. Prácticamente es como la sabia de la naturaleza reflejado en un hombre. Es como la Real Academia de la Lengua. Por favor, paren, paren, paren. Vamos a retomar el tema. No vamos a hablar de las bondades del señor Blue, porque de eso siempre hay oportunidad de hablar. Hoy nos ocupan los perrones. Y te preguntaba hace un momento el tema de los amigos perrones. Ese que dice que... Yo pongo, pero... Póngelo. Ayúdame al amigo. Se lo mete el amigo. Sí, o sea, eso... ¿Te ha pasado? Es horrible. Es horrible. Sí, la verdad me ha pasado. Sí. ¿Qué haces en ese caso? ¿Qué hago en ese caso? Nada. Nada que ver. Pues uno no puede hacer nada porque ya está ahí como prácticamente dice el dicho embarcado porque estás ahí en el parche. ¿Ese día, pero después? Ya después, obviamente uno va aprendiendo. Claro, lo apartas. Eso no me pasa más. No, eso no me pasa más. Si me pasa es porque quiero que me repiten. Natalia. Me encantan los perrones, pero... Y te ha pasado un promotor perrón que te contrata... No. Te promete y después no paga. Saludos, Marco Haskins. Ayúdame. No, fuerte. Bueno, no, con un promotor no me ha pasado, pero sí me ha pasado con... Alguien ahí del pasado. No vamos a reposar. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, sí, fuerte. ¿Tú cobras por delante? ¿Cobras por delante? En mis eventos, para eso tengo un manager está ahí atrás, Dani. Tengo un manager que... Es muy serio, así que tiene que pagar a tiempo. Exacto. Tiene el laptop y todo, imagínate. Ah, obvio. Él está ahí trabajando en futuros eventos. Ahí está el concentrado. O sea, ni me mira, no. Está ahí en su table. Bueno, para eso tengo un manager que se encarga de todas esas... Tú no dileas con eso. No, no, no. Ahora, Nati, pasa algo muy importante. Mira, por ejemplo, aquí en Panamá pasa bastante. Que vea todo un grupo en la discoteca, ¿no? Está todo el grupo en la discoteca, la rumba, la vaina, no sé qué. Y de repente, siempre la primera botella, todo es felicidad. Todo el mundo está feliz. La primera botella es lo más feliz que existe en el planeta. Pero de repente, de la nada, aparece... Hay que comprar la segunda botella. Claro. Porque siempre... Oye, la segunda botella es la de la ranga, la de la vaina. Y ahí es donde de repente la gente siempre va a una que se pierde, que en ese momento tiene que ir al baño. Porque siempre le toca. Y se van en manadas. Se van en manadas de amigas para el baño. Cuando se van en manadas es otra cosa para el baño. Bueno, sigue, sigue, sigue. O el pelado, ¿no? Agarra y hace de qué. De que esto... Y te agarra y te achurra así, te agarra los dólares. Como que fuera bastante. Te agarra los dólares y te los achurra. Oje, oje. Ahí ya puse. Ahí hay como cinco dólares. Y pam, y se pierde, ¿no? Porque ya... Y cuando regresa, regresa. ¡Ey! ¡Ey! Están en manadas por la mitad. Yo fui a bailar y regresé. ¡No has puesto ni un dólar, perrón! Un poncho, poncho. La clásica. La clásica. Aquí no hay cajero. Aquí no hay cajero. La tarjeta, ¿no? Oye, estás en una discoteca y sabes que no hay cajero. Pero él de todas maneras dice que... Lo que pasa es que tengo puros billetes... Tengo puros billetes grandes. No puedo beber. Se me bloqueó la tarjeta. O sea, vamos, vamos. Se bloqueó la tarjeta. Se bloqueó la tarjeta. Señores, pero vamos a nutrir precisamente el tema por la encuesta que hizo el señor Blue allá en el Bachino Anniversary. ¡Ey! 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 Hola, estamos aquí con Carito Chaparro. Y le vamos a preguntar ¿Cuál es la peor trastada que te ha hecho un perrón? Bueno, no he sido tan dulce para eso, pero la peor ha sido que no coma por no pagar la cuenta. Y entonces, a la hora de que llega la cuenta como no comió, me tocó pagar. ¡Ey! ¡Perrón! Me invita que al cine... Bueno, listo. No tiene para la entrada. De pronto es que no, no tengo para las palomitas. Sí, sí, sí. Me tocó pagar todo. Eso sí. No volví jamás a verlo ni en pintura. ¡Perrón! Súper perrón. Lo peor que me ha pasado es que le caiga más la comida y se vaya para el baño sin comentarios. ¡No! Lo invitaron a un almuerzo, cena en un restaurante, pero era patrocinado y la persona no estaba y nos quedamos sin comer. ¡No! Casarme con uno. Bueno, en realidad, lamentablemente, yo puedo haber sido muy inteligente en los negocios, en todas esas cuestiones de tomar decisiones y aprovechar oportunidades, pero en el amor ¡la cago! ¡Oh! Pero es normal. Y por alguna razón me gustan así perrones. Bueno, es la historia de mi vida también, pero bueno, ahí vamos hacia adelante. Será que nos toca estar juntos. ¡Ey! Eso no lo sabemos. ¡Ey! ¡Ey! ¿En serio hay un hombre que por no pagar la cuenta no come? ¡Pero espérate! La invita a salir. Hay de todo. No, yo comí en la casa. Estaba en una reunión y ¿qué? No, no, no. O si no invitas, por ejemplo, a Nati, ¿no? La agarra y la invitas, la invitas a comer. Pero yo vamos a comer. Y cuando vas a comer, ella obviamente va a pedir, qué sé yo, langosta. Una langosta gratuada. Y cuando ella pide langosta, tú dices acá que... Pide unas alitas. Unas alitas. No, una ensalada. Una ensaladita. Y con helado. No, no, no. No, no, no. Yo estoy bien con la entrada. Unos deditos de pollo. Pero si te pones a analizar el asunto del perrón es mucho más complejo. Yo pienso que es el consumismo. Los medios de comunicación nos venden la idea que tenemos que tenerlo todo y tenemos que pretender tenerlo. Y ese que te dicen en una fiesta así como la de Natalia, así de repente le llega una de estas modelos y cosas. Y le llega y dices, oye mami, no, que mañana vamos para la playa. Por favor, babola, yo te paso recuadra a las 11 de la mañana y de repente la man se monta bien chévere Veracruz. No. Oye, pero espérate, espérate, espérate. Hay que defender Veracruz. Hay que defender Veracruz que Veracruz está bien bonito últimamente. Te come buen pescado. Y ahora se está así. Está bien bonito. Ay, le acabas de cagar. No, pero está bien. Ya, güey. Si está bonito. Ahora la gente hace padel y un poco de vaina. Yo quiero decirte algo de verdad. Te luce el bar, Fonzo. Gracias. A la medida, hermano. Pero en esas anécdotas que hemos escuchado, Nati, ¿alguna similar? O sea, a mí me impactó eso de que no como. O sea, ¿cómo tú la vas a invitar a salir? Tú vas a un restaurante y tú lo vas a comer para no pagar la cuenta. Por favor, muchachos. Como te dije, todo depende de la mujer. Y pues, a mí una vez me pasó, pero ojalá no me vuelva a pasar. Eso ya me pasó una vez y no me volvió a pasar. Pero bueno, tampoco hablemos de los perrones así, que todo es llamar las cosas con la mente. Y si ellos no lo dicen y lo atraen, nunca van a llegar allá. O sea, pues, los perrones tienen que existir. Tienen que existir. Tienen que llamar a la ley de atracción. No, obvio. Todo el mundo tiene derecho a cambiar. Así que tú puedes ser perrón toda tu vida. Pero mira a los tinaqueros. A los tinaqueros lo agarran. El pobre tinaqueros lo agarran. Lo bañan, lo pone bonito. Y queda un perro bonito y lo puede tener en la casa con follar. Vamos a cambiar la versión. Concho, tú te identificas. Si ya tú sabes que el muchacho es perrón, pero te gusta mucho. ¿Tú te lo vas a aguantar? Ay, no. Ni la verdad. La verdad. Si te gusta y lo amas, sí. Bueno, bueno. Es que dicen que el amor no manda nadie. O sea, nadie. Sí, claro. Tú no decís eso. Pero de amor no vive nadie. Claro, claro. Entonces, sí. O tú mirás. Dice que no solo de pan vive el hombre. Dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Dice. Sabina. Si lo dices. Tal cual. Es que uno necesita, desgraciadamente, el bill metal para pagar las cuentas. Si uno puede trabajar, laboral, porque él también. O sea, obviamente. Exacto. Ahora, yo le voy a decir algo. Y eso a veces es culpa de la mujer. Perdone que lo diga así, pero es verdad. ¿Por qué? Porque de repente tú estás así, ¿no? Tú eres un pelado hecho pa'lante. De repente no tienes toda la plata del planeta, pero eres un pelado hecho pa'lante. Exacto. O más o menos. Pero la manta exige una barda. Ah, no. No tiene nada que decir. Tú estás diciendo, coño, mami. Fuera. Tú le hablas, baby. Mira, vamos a ponernos y de repente un día pagas tú, un día pago yo, un día pagamos lo que tú quieras. Pero de repente la manta está poniendo la barda harta. Siempre. Arda, alta, alta, alta. Ella no paga nada. Ella nada. Ahí en el caso, ella la perrona. No, no, no. No. Digo yo. ¿Por qué? O sea, si somos... Pero no, entre los dos puede ser un complemento entre los dos. Si somos una pareja, digo yo. Si somos una pareja y de repente tú y yo... Ok, Nati. Tú y yo somos una pareja. Vamos así. De repente tú y yo estamos saliendo y a lo mejor yo tengo menos plata que tú. Gano, 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 gano menos plata que tú. Pero me estoy fajando. Me estoy fajando. Fieres tus derechos. Y tú ganas un poquito más, pero yo invito una cena, tú invitas la otra. Obvio. Ah, ok. O de repente... Pero esa es la de que tú, tú. Dije yo, 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 yo. Siempre te toca a ti. Siempre te toca a ti. Los ochocientos miserables dólares que gano en ti. Espérate. Y tú, y tú, y tú nada, ¿no? Desahogando el muchacho. Mira, yo te digo una cosa. Fonse acaba de decir desahogarse, hermano. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, ¿qué opino? Bueno, en poco tienes razón. Porque ahí es cuando uno dice, bueno, el amor no manda a nadie y uno puede salir a la calle, se puede enamorar de la persona que uno menos se lo imagina. Porque en el corazón no manda a nadie. O sea, obvio, total. Pero pues... O sea, que tú salgas con Poncho. Bueno, no, no, no. Yo no sé nada porque yo no lo conozco. No, 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 no. Acuérdate que habló de ochocientos dólares cada dos meses. Pero eso fue hace mucho tiempo. Salud, 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 salud. Cheers. Salud. Salud, Poncho. Salud, Poncho. Gracias, mi amor. Eso ya aún ha evolucionado. Ya estamos en este programa. Pero, Poncho, lo que tú dices es verdad. Hasta cierto punto a la mujer es tan sencillamente como imposible satisfacerla. Si tú estás a un nivel de un millón, ellas te quieren a un nivel de cinco millones. No todas, no todas. Si estás al de cinco millones, te quieren a un nivel de diez millones. Nunca están satisfechas. Y eso lo digo con experiencia. Pero mira que eso... Y hay una que son buenas para gastar. Pero para ingresar. Pero mira que eso... Eso pasa cuando las peladas... Cuando las peladas no... No, no, no. Ok. Uno, no es profesional. Y dos, esto no es una persona centrada. ¿Por qué? Porque... Enfocada. Enfocada. Ahí me ha pasado. Cuando tienen su plata, quieren a un man de diez veces su plata. No, mira. A mí no me pasó. A mí me pasó al revés. Yo decía que la dama y el vagabundo. Porque yo... En realidad yo era de qué. Yo era de qué. Yo era de qué chuzo. Yo estaba era fajándome. Y ella... Y ella... Y ella... Digo... Ella no vivía mal. Entonces, ¿qué pasa? Ella decía, ve acá. Este man se está fajando. Yo voy a él. O sea, no era... Ella no me exigía. Ella... Lo único que decía... Bueno, vámonos a partes iguales. Y se exigía y pasaba el tiempo. Mira cómo ha evolucionado. Y tú si te has ido a partes iguales, digamos, con algún novio. Lo dudo. Lo dudo. De repente que vamos a pagar Spotify. ¿Por qué no? ¿Por qué lo dudas? Porque tú estás para atenderte, guapa. Pero dime por qué lo dudas. Oye, pero tienes a los perros. Porque es que la labor del caballero es atenderte. Eso. Colmarte de... De satisfacciones. Es lo que yo veo. Perdóname por ser tan ignorante. Bueno... Ha subido como uno... La verdad... La verdad... Soy una mujer independiente. Ok. Tengo un hijo y creo que es mi mayor bendición. Claro. Y él me da cada vez para más y más y más y más. No necesito de nadie. ¡Un aplauso, hombre! ¡Esto es! Ahora, Nati. Hay mujeres también que le gustan... O sea, me pregunté que si te tocaba un perro. Pero mire que le gustan los perrones. Mire que le gusta que el hombre... La gorre. Ah, es masoquista. Ajá. La gorre. Eso pasa. Porque los gorreros son los perros. Exacto, la gorre. Gorrero. Ese era el término anterior de perrón. Gorrero. Gorrero. Yo creo que nunca ponía nada. Si, tenés sabisios todavía en las cantinas con referencia al alcohol. Sí. Ven a gorrear y concibir a ellos. Bueno, porque habíamos estado hablando de un Benito. Benito. Exactamente. Benito. ¿Há? Benito. ¿Por qué te fuiste Benito? ¿No ves que soy alcoholito? ¿Y ahora quién para la cuenta? Porque te fuiste Benito. Un éxito. Del Bílbor winner. ¿Bílbor winner? No voy. ¿Bílbor es que te ganó? ¿Pronto cantante? Un Grammy, un Grammy. Un Grammy. Seguimos conversando sobre el tema de los perones Pero creo que es el momento de irnos Mi amor, es el momento de irnos al cambio comercial Así que, a volver, seguimos con más acá en Que Bolas Hola mi gente, soy el maestro Pipón y esto es para que lo sepas ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve el orificio que se encuentra en el mango de los sartenes? ¿Pensarás que es para colgarlo? Pues no, la respuesta es muy fácil Es para cuando estás cocinando, colocas lo que es el cucharón aquí Y el cucharón despliega todos los líquidos que están contenidos en él Y así no salpicas la cocina Para que lo sepas ¡Hasta la próxima! ¡Hombre! Yo adoro el léxico El léxico del señor Nunca te ha tocado un perrón que te dice Mi amor, te voy a llevar el desayuno a la cama Y cuando te sale son dos tostacos mantequillos Pero hay la intención en la que cuenta La verdad, me sale con un arepita con huevo Pero nada mejor que un arepa con huevo El omelette, la fruta Pues lo más Arepita con huevo Con todo respeto le voy a decir Hay algo tan encantador en su dicción En el cantado de su tonación Que no sé, mira que yo me quedo pensando como en miles de cosas más Es que es el acento colombiano que en Panamá es muy popular Es el efecto paulano Aquí vivimos por ese acento Es el efecto paulano Que no ganaba lo suficiente Como para poder invitar Un conversatorio Yo desahogo Aquí no estamos desahogando Yo no puedo recordar ahora Pero yo sé que yo tuve mi época dura Y alguien tuvo que aguantarse alguna perronería Yo fui de esas personas Que cuando llegó a esta ciudad Desde Chitré a esta ciudad A mí me mandaban las hamburguesas Porque a las peladas les daba pena Que yo subiera al apartamento Y como yo estaba muriéndome de hambre Me hacían sándwiches Y me los mandaban en el elevador El elevador abría así Y ahí aparecía el platito Humildemente con el derretido ¿Quién le mandaba eso? Tuve alguna que otra amiga Ah, qué bien Preocupada por tu alimentación Claro que sí Por el licor no Porque no sé por qué Siempre tuve licor Siempre hubo Esto no hizo falta nunca Siempre tuve bendecidos y en victoria Al que yo creo que muy difícilmente Haya pasado por esa etapa El señor No hombre, fíjate que a mí también Todo el mundo tiene altas y bajas Un día yo tenía la tarjeta de crédito Totalmente topada Y yo lo sabía Pero igual me invitaron Vamos a salir No sé qué Dividimos la cuenta Y yo dije Dale, yo voy con la tarjeta No tengo cash hoy Cuando llegó la vaina De la dividera de tarjeta La mía rebotó ¡Bam! Y yo le dije ahí Pasieron Hombre, ponme los 40 palos Que yo después te lo pago Hasta el día de hoy Es algo de los perros No venga y pon esos 40 palos Porque ya se los puede dar Esa gente Esa gente que se pelea con la máquina ¿Usted tiene que dar la plaza? Pero no está la vaina Que dice que te pagan el día del huevo Y el día del huevo No, no, pero se ponen bravos Se ponen bravos De negada 40 palos ¿Qué pasa? Dije, esto no puede ser Esto no puede ser Esos son los perros Los profesionales Tenemos el Lucky Seven Esta noche ¡Ay, ay, ay! Con los puntos para detectar Y para darte cuenta Exactamente Vamos a ver Venimos con la posición Uno 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 Vamos a ver ¿Qué dice señores y señores? Posición número uno Te dice Llámame porfa Que no tengo minutos ¡Perrro! 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 Te dice un man Que te está tirando los perros Oye, mi amor Estás contenta Y que el man me va a llamar Y de repente te manda un chat Y te dice Llámame, please Que me quedé sin salvo Bueno, amor Ya, yo te lo voy a llamar Un minutico Ya Ahí sí se lo devuelve Y si te llama por WhatsApp O sea, si tú lo amas tanto Tú sí, tú le devuelve la llamada No, amor Se queda conectando Llámame normal Que se queda conectando Pero lo llamo No sé No tengo Wi-Fi Natalia Mira Natalia tiene cara Que si tú le dices Eso, Natalia Le dices Ay, discúlpame Pero en este momento Estoy editando un tema Sí, sí No, pero ella Ella le ha dado Tantas bondades A los perrones Que yo creo que ella Ella como que Se los aguanta un poquito ¿A ti te gustan los perrones? No me tienen No me tienen No me gustan los No sé O sea Uno sabe quién se la aprecia El día de mañana En el camino Yo tengo ciertos vestidos de perrón O sea, nada Tú me ves así Pero toda esta ropa Es patrocinada Yo te voy Sí, suele pasarnos No suele pasarnos No creas Vamos con la posición Número dos La dos La dos En la posición Número dos Calidades para saber Que son Eres un perrón Dice Mándame un Uber Que la aplicación Me está dando Algo de problemas No entiendo Qué significa eso Qué pasa con eso Lo que pasa es que a veces Cuando alguien La tarjeta de crédito No le está pasando Porque el Uber Es con tarjeta de crédito Te dice a ti Que uses tu tarjeta Y le mandes un Uber Porque el de ellos Tiene problemas El problema es que No han pagado la tarjeta Mi amor Vamos a la playa Pero tenemos que alquilar Un carro Con tu tarjeta Que es que la mía No existe A ver A veces uno no tiene Tarjeta de crédito Como dice A mí no me gustan Las tarjetas de crédito Yo ahorro mi plata Y tengo plata suficiente En mi tarjeta de débito Ay, ay, ay El problema es que Tu vida crediticia No la tienes Está bien Yo tengo casa Yo tengo felidades A menos que compro Tu zapatillas de crédito Ya, viene Mi casa Yo pago mi casa El financista Foncho Guerra Los tips No, pero es que Tienes que tener crédito En esta vida Lastigosamente Tienes que tener crédito Si no tienes crédito Está jodido Yo tengo mi casa Y pago mis cuentas Tengo préstamos personales Pero tarjeta de crédito Más que tener Hombre que tiene valor En la vida No es el que tiene crédito Sino el que le da El fiao Exacto Vamos con la oposición Número 3 La 3 3 3 3 3 3 Siempre te invita Al cine Los miércoles Porque es medio precio Ay no Dice que hay una anécdota De las butacas Bueno Es la típica Que tú ya entras al cine Y estás en la H4 Y tú la llamas afuera Y le dices Guapa ya yo entré Estoy en la H4 Pero bueno Cuando pagues tu boleto Me traes el popcorn Y una sodita Y dame un chocolate crunch Es que es suyo Y para caer medio ciego El hijo de la manzana Y cuando Imagino que cuando compra el boleto Ya la H3 Ya no está disponible Así que ¿A usted nunca le han hecho cosas así? No, no, no Mi amor Te voy a invitar Tú te regresas Tú te vas Tú ni entras al cine Te voy a invitar a ver Gremlins 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 Lo Gremlins de Nueva York ¿Qué? ¿Era alemán o qué? Gremlins era uno bichito Que se transformaban Como el agua No, eso era El moderno en chíndere Ella no estaba viva Cuando esa película salió ¿Qué pasó mi amor? Dígame ¿De dónde es que era? Lo Gremlins era como chino Yo no sé ¿Americano? ¿Americano? No, lo Gremlins era un monstruito Que si le caía agua Se reproducía Ah, eran los ochenta Es así como cuando Tú tienes un novio Y se reproducen Ah, pero era chino Porque fue el barrio chino Que lo consiguieron Se mostrocean Se mostroceaban Una mariposa Vamos con Vamos con la posición Número cuatro La cuatro La cuatro ¿Quién se la regalamos? A Nati Bueno, a ver El que se invita A la discoteca Antes de las 10 pm Porque cierran la lista Saludos a Marco Haskin De nuevo Porque vamos a saludar A Marco Saludos a Don Sawyer También, hombre Don Sawyer Estos personajes Están dedicados a hacer listas Que no existen Y meter gente Que cuando llega Nadie la conoce Ya está lleno No, no, no Ya no se reciben más No, hombre De verdad De verdad Nunca te salió un tipo así Dice Oye, mi amor Nati Oye, jele Voy a invitar al lugar Tal Que está pretty De verdad Es el lugar que está pretty Pero te dice Pero te dice Te paso a recoger A las siete y treinta De la noche A esa hora no hay nadie En la cinco treinta A congelarse ahí adentro A para salir de la peluquería O sea, por favor A para estar terminando El blower Aparte como las mujeres Se toman su tiempo Entonces a lo mejor Va diciendo Claro porque a las diez Oye, entonces a qué hora A qué hora le dio la peluquería Que se vistieron A las cuatro y media Para poder salir a las siete Vamos con la posición Vamos con la posición número cinco La cinco En la posición número cinco Te invita Te invita Ay, a la miércoles Posición número cinco Te invita a cenar con cupones Con tapas premiadas Señora, se recibe tapas premiadas El del directorio telefónico El directorio telefónico Trae descuento en pizzería ¿Cómo sabe? El no sé qué Porque yo lo he visto Yo lo he visto No, jamás Revísele los bolsillos A este señor Diga, mami Vamos a aprovechar Este descuento Vamos a una noche De Netflix Tranquila Ahora yo me salgo Por el tema de los canjes Poncho Salera Poncho Salera Porque usted tiene Tener muchos canjes A mi solo Qué feo eso Nati, qué feo eso Y dígame Si usted nos ha llevado A comer A esa ya Los canjes Como resuelven Señores Tengo que decir algo Señoras y señores Tengo que decir algo Los cupones Se hicieron Para gastarlo Entonces Porque eso tiene un periodo Eso tiene un periodo Que dice Antes del 20 de marzo Tiene que gastar Perro Pero entonces Tú tienes Pero no, no Pero tú te imaginas esto Natalia El cupón dice 45 dólares Y sale 52 Entonces dan el cupón Y 7 dólares más Sí, el cuponcito No, fuerte Qué feo Qué feo No, y pasa por la humillación De llevar los cupones Y cuando llegas a la caja Ya expiraron O sea que tú tienes que estar muy seguro Tienes que estar muy seguro De cuando expiraron Es que cuando uno es perrón Uno también tiene que ser un perrón Organizado Organizado, claro El ser perrón te vuelve organizado Eso existen los files La perronería se programa Eso no es así Y los paisanitos Hay un restaurante que tiene unos paisanitos Lleva como 5 libretitas de paisanitos Señores Yo tengo un amigo Que él hace Él hace la fiesta de Navidad De su empresa Apunta a paisanitos De verdad te lo juro No, en serio Para que sepan Yo pongo la comida Yo pongo la comida Son los paisanitos Para ser perro Hay que estudiar Hay un restaurante de comida oriental Rápido Asiática Que tú acumulas los chinitos Eso Los paisanitos Y los vas pegando así Y los vas pegando así bien bonito En la libreta Y cuando ya tiene Tiene una comida Como la Biblia ¡Ey, saludos a Yanny! ¿Y qué? Vamos con la posición Número 6 La 6 La 6 Huguito Ahí está Huguito ¡Goguas! En la de 6 ¿Qué dice, muchachos? El que tiene un carro fino Y no tiene ni pa' la gasolina ¡Hombre! A duras penas la letra Bueno, es que la gasolina ha subido también Pero tú sabes que El que tiene el carro fino Y no tiene pa' la gasolina Se le nota cuando entras al carro Ya bajó la gasolina Porque el carro por dentro Por fuera está prítico Pero cuando entras Una casa Una casa No, y ya está todo así Como medio un mocito Está raspadito Dos mudas de ropa sucia Yo tengo una amiga Recuerdo eso Fue hace muchos, muchos años Pudo ser en 98 Que me decía Y que una vez salió con un man Y el man estaba bien plantado Discoteca Pretty VIP Wow Carro Vivi en Marbella No era ese No era ese Seccionado Casualmente no era ese El man la impresionó Estuvieron saliendo Tres, cuatro, cinco días Que se yo Y de repente Dije bueno Quiero ir a conocer tu hogar Y dice que de repente Las calles se fueron haciendo Cada vez más chiquitas No tenía como pasar el carro Y por allá quedó metido Y esta madre Dije que el man se gastó Toda la plata En el carro Porque la casa Era una caída No era equivalente No sé si me entiendes Esas son las cosas que yo digo Esa es la cosa Es importante que el carro No se equiparaba Mi casa es muy cómoda El carro es lo de menos Es verdad Principalmente es el lugar Donde vives Y pasa la mayoría del tiempo Digo Hay un tipo que tenía esta novia Y el man le pidió el carro prestado Para buscar a la otra Para llevarla a pasear En el carro de la primera novia Eso es un perro Más que el perro Era bastante astuto Ese tipo tiene Valor Hay una línea muy delgada Entre perro y astuto Sí Bueno ahí está Ahí está Exacto Tiene ese manejo Vamos con el 7 El Lucky 7 De este tema Señor Pipo Posición número 7 Cuando te dice que es amigo De todo el mundo Y no conoce a nadie Yo me imagino En esos tiempos de wasabi Que la gente Llega y dice Yo soy súper amigo De Ricky Ey por favor Ricky Y Ricky estaba viendo Lo de la camarita Y te dice Mierda 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 Yo lo reconocí No lo reconocí Está diferente amor Está como más peludo No sé Oye Está cambiadísimo Está como más flaco No sé Seguro no me reconoció Pero yo conozco Sí No se te pega gente Y es que Yo soy amigo de Nati Para entrar contigo A la discoteca Y que Nati Ella entra por atrás hermano Acuérdese O hay tipo de perrones Que no conocen a las personas Ni siquiera para entrar a la discoteca Pero no conocen a las personas Y se emparentan Y se hacen Dicen Oye No sé qué Ah que es amigo mío Es amigo mío Cuando tú le preguntas Oye no sé qué Y yo Es por el deseo de figurar Figurar Aparentar 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 Y se llaman dos días antes De tu evento Y te dicen Nati ¿Cómo estás? ¿Qué onda amiga? Para que la metas al concierto O al evento Claro Claro Porque cuando uno dice Que fiesta de cumpleaños De yo no sé quién Yo soy tu amiga Te voy a llegar Está obvio Ha pasado En todo evento Siempre pasa Siempre O sea Tom Sawyer No te dice Que por favor Ponme la lista Para entrar Ay Tom Sawyer Dice Tom Sawyer Dice no soy yo A mí que me esculqué Mira ¿Quién? ¿Ella o ella? ¿Ella? ¿Quién? A él Yo sé que Tom Sawyer Tenemos menciones honoríficas En este tema Vamos a ver las menciones honoríficas Muchachos La primera De las menciones honoríficas Es la del señor Ricky Blue Bueno La clásica es Paga tú Que yo no tengo suficiente efectivo Y después arreglamos Yo conozco casos Yo tengo un caso De un amigo Bueno eran Grupo de amigos Siempre decían Pongan pongan Yo voy y compro la caja Y compraba la caja Porque no ponía nada Me contó lo que recogía Otro día dije No voy a ver si yo puse la gasolina Otro día todo el mundo tomando Todo el mundo comprando Y no sé qué Se me acaban de perder 100 dólares Se me perdieron Puso al mesero Al dueño Del local A todo el mundo Nunca encontraron 100 dólares Pero es que son bien elocuentes Lo que a mí me gusta De este género Es que Una actitud Hermano De repente Y que vamos a llegar Y que ponen la vaca Todo el mundo puso una de whisky Y de repente Tiran la cajeta de cigarrillo Es que tienes que tener actitud Para poder lograrlo Tienes que tener actitud Si no tiene actitud No sirve Eso de secretos Secretos en comunidades Mala educación Espera que cuando uno se conoce Tienen un relajito Cuando uno se conoce Hace tanto tiempo Puede hacer secretos De año Claro Hay la condición glorífica que falta Ok Esta es horrible 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 Ay Dios mío Lo oí tanto En mis años de discotequero ¿Cuál? Sí Lo que pasa Es que yo vivo en Paitilla Bebé Y cuando ibas a ver Vivías en San Sebastián Hombre ¿Qué pasa? Igual que lo que dice Que vive en Coco del Mar Y lo que vive es Panamá Viejo No hay problema Donde viva Ey Di donde vive ¿Cuál es el problema? Yo vivo en Costa del Ex No hay problema ¿Qué pasa? Todavía es Panamá Viejo Es que no hay problema Donde tú vivas Pero si vive Panamá Viejo Dí que vive Panamá Viejo ¿Por qué vas a decir Que vive En Coco del Mar O en donde sea Perrones 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 Literal Perrones Ya cantaste el significado Porque ya lo dice Hasta con Cuadroso Pantalloso No le dicen allá en Colombia Perrones Perrones Les aconsejo Siéntense a meditar Y piensen Que no están en lo correcto Más bien Hablen con la verdad siempre Que la verdad siempre lleva A todo lo bueno Analícense Estudiense Por favor Señores Antes de finalizar Te pedimos a nuestra Hermosa invitada Talentosísima DJ Nati Pero antes Tenemos los decretos del hombre Señor Blue Vámonos con los decretos del hombre A ver estamos acá El 99% de las mujeres Son como los gatos Si no están perseguidas Por un maldito perro Están detrás De una maldita rata Ustedes del 99% o del 1% Oye, 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 oye No puedo contestar Tenemos que despedirnos Sí, lamentablemente Se acabó el programa Señores Esto fue Qué Boca Gracias Nati Muchas gracias Gracias a ustedes Por la invitación Salud Cheers A la cerveza Sí, aquí es la doctora Un próximo viernes Señores Felicidades Salud Opa Jeje Vamos a la mierda ¡Suscríbete al canal!